El gobierno federal podría impulsar un contrato marco para convencer a las empresas mercantiles de comunicación a dignificar el salario de miseria de los reporteros de México. Pues ya nosotros estamos ayudando y lo vamos a seguir haciendo, porque es cierto todo lo que dice. Explota a la mayoría de los trabajadores de medios de comunicación. Los de arriba ganan muchísimo, la mayoría gana muy poco. No tiene seguridad social, no tiene prestaciones. La mayoría de los periodistas. Entonces, si tu propuesta es buena, hay que verlo con la secretaria, le vamos a pedir, para que se fije un salario profesional a los periodistas. Y que se mejore y que se cumpla, y que haya inspección. Podríamos organizarnos como un sindicato independiente. Sí, todos, es un derecho, es un derecho. Esto es lo que sucedía. Entonces, sí, adelante con sus sesiones, con sus trámites. Buscamos a la secretaria. Buscamos a la secretaria. Buscamos a la secretaria. Gracias por ver el video.